...de la deferencia de atendernos el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, así no, y saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, gracias a usted. Bueno, bien, 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 bueno, esto tiene un poco de ironía, ¿no? Pero para arrancar, da la sensación que finalmente se cumplió lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que Argentina iba a ser la puerta de entrada de Rusia para América Latina, porque ahora los diputados López Murphy y Hernán Lombardi han señalado que entró un avión en el Calafate directamente desde Rusia. Sí, sí, está bien, están investigando a ver de qué se trató ese avión, que todavía falta información para poder hacer un análisis. Sí, está entrando Rusia, bueno, sí, lo escucho, perdón. No, no, está bien, yo lo decía en alguna medida con un tono irónico, pero me parece que más allá de eso, acá seguimos en el medio de un campo de batalla a tres puntas, no sé, usted corríjame, China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sí, señor, exacto, a eso ahí va, coincido con lo que usted dice, somos el campo de batalla y la prueba de eso es que la semana pasada estuvo el ministro de Relaciones Exteriores ruso en Brasilia, fue recibido por el gobierno de Lula, la propia. El mismo día estaba acá con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, la jefa del Comando Sur, que vino por segunda vez. Por segunda vez. Y acá hay un dato que es muy importante, los funcionarios que están viniendo no son diplomáticos que vienen a negociar condiciones de acuerdos económicos, están viniendo funcionarios de primera línea, y la jefa del Comando Sur es un militar norteamericano que dirige una fuerza que es capaz de destruir a toda América del Sur en diez minutos, vamos a ser claros. Es decir, el Comando Sur tiene un poderío militar que supera a toda América del Sur, todos los países incluidos. Y la broma estuvo con Lula minutos después que Estados Unidos le pegó un reto a Lula. Por supuesto. Acá lo que estamos viendo, y es muy interesante porque ahora sí que nuestro país está teniendo más protagonismo como escenario del combate, no como protagonista, ojalá fuéramos protagonistas, somos escenarios del combate, es que nos están llevando a una posición en la que, ¿se acuerda que hemos hablado varias veces? Y que el gobierno, no el gobierno no importa ya el color político, sino que los gobernantes, la clase de dirigentes argentina, tienen que tomar una decisión en este conflicto global. Y nos están llevando a ponernos entre la espada y la pared, porque si Brasil, como aparentemente parece, está desafiando a Estados Unidos, ¿no? Lula viajó a China, habló de los BRICS, habló de las monedas alternativas para no hacer más operaciones internacionales en dólares, recibe a la BROP. Esto es un abierto desafío a Estados Unidos. También es una política que Brasil ya está manteniendo desde la década del 70, más o menos, ¿no? El emprendimiento con Estados Unidos. Bueno, y entonces, ¿qué papel va a jugar Argentina? Porque acá volvemos a un tema histórico. Pero el virreinato del Río de la Plata se creó para contener a Brasil. No nos olvidemos. Claro. Fines del siglo XVIII. ¿Qué es lo que es eso? Claro, nosotros éramos parte de España, y se crea el virreinato del Río de la Plata por la expansión brasilera hacia el sur. De hecho, uno de los primeros virreyeses, creo que fue Ceballos, invade hasta lo que hoy es Florianápolis. Es decir, en la geopolítica de Sudamérica, Brasil y Argentina son los dos polos que uno contiene al otro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo crecer a Brasil en castigo de Argentina, que había seguido siempre una posición más pro-británica. Bueno, yo sé lo que digo siempre, Mauro, yo para explicar esto que usted está diciendo, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que pasar por la avenida de Copacabana, hay la entrada, hay un monumento a los bandeirantes, los bandeirantes que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Es una clave, obviamente. Brasil fue abiertamente aliado de los aliados, va a dar redundancia, y acá estuvimos hasta tres meses antes dudando si le declarábamos o no la guerra al eje. No, eso es más, mire, permítame que haga una disquisición. Ellos fueron aliados de Estados Unidos, no de los aliados, de Estados Unidos. Porque nosotros seguíamos a Inglaterra, por eso no declaramos la guerra. En el año 39, 40, 41, Argentina estaba gobernada, ¿no?, por dirigentes que seguían a Inglaterra, recuérdense de la hija de Infame, éramos empleados de la corona británica, ¿no? Y entonces fue Inglaterra la que pidió que Argentina no entre en la guerra para que pueda seguir siendo proveedor de alimentos y que sus barcos no sean bombardeados. Eso nos costó la enemistad de Estados Unidos, porque en el 41 Estados Unidos pidió que Argentina entre en la Segunda Guerra. Argentina dijo no, y Brasil dijo sí. Bueno, ahí está, por eso ahora Brasil es 10 veces más poderoso que nosotros. Pero ¿qué está pasando ahora? Brasil está jugando con China, Argentina, aparentemente, con los BRICS. No, porque ya no es China solo, son los BRICS que desafían el poder norteamericano. Y Argentina, ¿qué rol va a jugar? ¿Va a ser el segundo de Brasil? ¿Nos vamos a subordinar a Brasil, nosotros? ¿O vamos a salir a contenerlo con apoyo norteamericano? ¿Nos va a apoyar Estados Unidos? Mira usted un detalle. El gasoducto este que se está haciendo de vaca muerta, ¿usted no le sorprende la velocidad y la eficiencia con la que se está haciendo? No hubo huelgas, no hubo recursos de amparo, no hubo cautelares, no hubo freno de las obras. Hasta cientos de soldadores turcos se han traído para poder acelerar el trabajo. Exactamente, exactamente. Esta es una obra que le conviene a Estados Unidos. Y fíjese con qué velocidad se hace. Y nos va a traer beneficios a nosotros, por supuesto. Ya este invierno vamos a estar recibiendo el gas que viene de ahí. Y es el gas que no tenemos que importar. Entonces, ¿habrá un apoyo norteamericano, lo dejo como pregunta, a Argentina, para que Argentina pueda hacer un contrapeso de Brasil, o sea, de China en la región, o nos vamos a subordinar a Brasil? Hoy la estaba escuchando a la vicepresidenta Cristina Kirchner, muy entusiasmada con los acuerdos firmados con China. Y señalaba algo que tiene razón ella, que tiene razón. Dice, hemos visto en estos días a Arabia Saudita firmando un acuerdo con Irán bajo la égida china, ¿no? Con un chino en el medio, dijo ella. Y es así. Esto está cambiando. Entonces, el desafío es que China contesta también, no es que se queda de brazos cruzados. Y hay países que ya empiezan a elegir a China. Y bueno, ¿cómo se va a desenvolver este conflicto global? ¿Va a ganar uno o va a ganar el otro? ¿Qué lado nos conviene? Porque para decidir qué lado nos conviene tenemos que pensar quién va a ganar. ¿Está ganando China? ¿Está ganando Estados Unidos? No, es un tema para analizarlo, sé del marco de esta charla que estamos teniendo nosotros. Pero hay que analizar muchas cosas, ¿no? ¿De qué lado van a estar los europeos? Francia ya dijo de qué lado va a estar. ¿No? Macron estuvo en Beijing y ya mostró de qué lado va a estar. Me llamó la atención que también hubo una comunicación entre Zelensky y Xi Jinping. Sí, sí. Donde Zelensky le dijo a Xi Jinping, bueno, frene usted a los rusos. Que es la gran crítica que le están haciendo muchos europeos y Estados Unidos a Xi Jinping. Si, ya que son tan amigos, frenalo. Pero usted acuérdese que cuando Xi Jinping fue a Moscú, porque no fue Putin a Beijing, fue Xi Jinping a Moscú, le pidió que la paz, y a los dos días Rusia puso misiles nucleares en Bielorrusia. Con lo cual lo veo a Putin muy lejos de querer buscar la paz que es lo que quiere China. Eso también lleva a que uno se pregunte, ¿son realmente aliados Rusia y China? ¿O solo tienen una excelente relación comercial en la cual China defiende cada vez más del gas ruso? ¿O son aliados? Si son aliados, ¿qué clase de alianza es? Que China le dice, che, hagamos la paz, ya basta de guerra, que esa guerra trae problemas a China, ¿no? Y el otro intensifica la guerra. Estos uno dicen, ¿son tan aliados? Esas también son preguntas que uno tiene que hacerse para definir qué lado va a ganar. Porque, insisto, como usted dijo, y excelente para mí, yo opino lo mismo, somos el escenario del conflicto ahora. Acá no lo vemos de lejos, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, o Vietnam o la guerra de Irak, que uno la miraba desde lejos. Acá va a ser el escenario. Acá vino un general norteamericano, esta mujer, vestida de militar, a decirnos me preocupa el litio, me preocupa la hidrovía, me preocupa la base de Ushuaia. Una persona vestida de militar, no vino un diplomático o un lobista. Es para estar haciendo, ¿no? Mauro, le agradezco mucho. Mire, hoy la verdad que entre las entrevistas que hemos formulado hasta el momento, entre el doctor Becker, que nos dijo, puso los puntos sobre las sillas, que para una dolarización mínimo de piso, nos diríamos 11.000 millones de dólares, y este punto que usted señala que estamos siendo un escenario de la geopolítica mundial, realmente estamos redondeando un programa muy, muy interesante. Gracias por habernos acompañado, Mauro. No, al contrario, gracias a usted y le mando un gran abrazo. Bueno, muy bien, ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.